La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En este tiempo de preparación a la Navidad, tenemos que acercarnos a Dios. Lo hacemos con nuestras buenas obras, con las obras de caridad, con las obras de la misericordia, para atender a nuestros hermanos. Y lo hacemos también de manera personal con nuestra oración. Y tenemos que hacer que nuestra vida se convierta en una oración cotidiana. No solamente con el repetir de las palabras en nuestros labios, sino con las acciones en nuestra vida cristiana. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, luego del 24 al 27, Jesús nos recuerda algo importante. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre. Y es por esto que nuestra oración debe ser también una acción concreta. Nuestra oración debe dar un fruto en nuestra vida cristiana, en el encuentro con nuestro hermano, en el encuentro cercano y permanente con Dios, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida cristiana. También el Evangelio nos habla de la prudencia y de la imprudencia, de cómo aprovechamos lo que nos enseña Jesús en su palabra y lo colocamos en práctica. Nos invita a edificar sobre la roca y la roca de Jesús, que es fuerte y nos hace fuertes a nosotros también. El que escucha estas palabras mías, dice Jesús en el Evangelio y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos invitados a edificar sobre la roca. Vendrán los vientos, vendrán las lluvias, vendrán los huracanes, pero nuestra fe jamás será derribada. Vendrán los problemas, las dificultades, las enfermedades y las tristezas, pero seremos sostenidos porque hemos construido nuestra vida sobre la roca, sobre Jesús. Allí está nuestra fe. Y luego también Jesús nos habla de la imprudencia, de aquel hombre que escuchó la palabra de Dios. Jesús, dice Jesús, pero no las coloca en práctica, no las coloca en práctica. Es como aquel hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, que en la primera dificultad, en el primer viento fuerte, derrumba aquella casa. Por eso hoy pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la fortaleza, el entendimiento, para edificar nuestra vida sobre la roca, sobre Jesús, que nuestros cimientos estén sobre Jesús. Y para que nuestra vida, en esa fe fuerte, sea una oración en la acción, en amar, en servir a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.